Usted fue el primer juez que ordenó una medida de protección para una mujer antes de la ley de género. En el año 99, el primer juez de España. Y entonces se veía como una barbaridad porque la fiscalía me reprochaba que yo como juez de familia eso no estaba previsto. Y yo aplicaba directamente para proteger a esa mujer y a sus hijos el artículo 15 de la Constitución Española que garantiza el derecho a la vida y a la identidad física y psíquica de todos los ciudadanos. A esa mujer con un divorcio no se la podía proteger, quedaba en su situación de indefensión porque ese auténtico maltratador, ese maltratador que la había humillado, que la había amenazado, que la había agredido, que había vivido una situación de vida, se había convertido en una pesadilla y ella era una mujer que vivía en su vida, en el miedo. Ella y sus hijos no le bastaba el divorcio. Un divorcio no le bastaba para estar segura. Entonces yo le impuse una medida de alejamiento que ya dije que era la primera, que es que las que se aplicaran en España, las que se tienen que imponer a mujeres que realmente sufren maltrato, que sienten miedo y que muchas veces no se atreven a denunciar, ese tipo de medidas sí serían efectivas. No lo son por la situación de abuso que ya tendremos tiempo de comentar. Pero a esa mujer en ese momento fue algo totalmente, pues, novedoso, no estaba previsto e incluso fue la Fiscalía la que me reprochó que yo como juez de familia, ¿cómo podía adoptar esa medida? Entonces me hice muy simpático a las asociaciones de mujeres, de las mujeres realmente feministas, que son el feminismo por equidad y el feminismo, que son el feminismo de género. Yo me hice un juez que si hubiera seguido en la misma tónica política de lo que luego ha arrastrado, las políticas de género en España, pues hubiera llegado seguramente a un alto cargo en cualquier instancia política o judicial. Pero como me he mantenido a la misma línea de que hay que mantener el equilibrio, la igualdad, el sentido común, la razón, la independencia, que no se puede privilegiar ni hacer a partir de preferencias por razón de sexo y que hay que defender a los niños por encima de todo, me he convertido en un enemigo público de todas esas políticas de género y entonces al convertirme como enemigo político y no estar por lo políticamente correcto, pues me ha pasado lo que me ha pasado porque me ha perseguido. Yo he sido un juez perseguido por defender precisamente la independencia, la justicia y la igualdad. ¿Y qué expectativas tiene de esta visita a Costa Rica? Pues yo la expectativa que tengo es muy grande, porque realmente decía el señor que no se puede ser profeta en tu tierra y en España, lo que está ocurriendo es que la ideología de género, las perspectivas de género, están haciendo un daño tremendo, un daño tremendo que ya se está viendo en las generaciones futuras. En vez de promover la igualdad y los valores educativos de igualdad en las generaciones de jóvenes, pues resulta que eso no se está haciendo, no se está apostando en educación, no se está apostando en mediación, no se está apostando en políticas preventivas para erradicar situaciones de violencia, no se está apostando por posturas de corresponsabilidad en el ámbito familiar, que equiparen los derechos y obligaciones como padres y con madres. Eso se relega. Entonces, ¿esto qué está causando? Vamos a ir marcha atrás, vamos a dar una marcha en España, se está dando marcha atrás y yo creo que aquí en los países latinoamericanos, en Costa Rica, en otros muchos países, se están viendo, como se suele decir, cuando las barbas de tu vecino, voy a esperar, echar las tuyas a remojar. Y España, que está siendo el laboratorio de género a nivel mundial, pues hay otros países que están viendo las consecuencias nefastas que se está trayendo. Empezando por las familias, que lo que se quiere cargar en estas políticas de género es a las propias familias. Y, por supuesto, empezando por las propias mujeres maltratadas, que siguen sufriendo los estragos del miedo, porque ellas no las siguen, siguen estando desprotegidas. ¿Y cómo se aborda el conflicto, no desde un punto de vista de pelear, sino tal vez desde el punto de vista de la conciliación, de la paz? ¿Cómo se hace eso? Pues yo desde el año 98, que empecé siendo juez de familia, he apostado por la mediación. Creo que la mejor forma de ganar una guerra es evitándola. Entonces, yo creo que los profesionales en esta materia, empezando por los propios abogados, hemos de ser de apagafuegos y no estar aquí para incendiar esos conflictos de familia, donde sufren los propios cónyuges que se van a separar, la propia pareja, pero sobre todo los niños. La mediación ayuda a que no haya vencedores ni vencidos en ese conflicto. Entonces, probablemente, un abogado que no tenga su conciencia tranquila y que sea un mal profesional deontológicamente, pues probablemente va a aconsejar que vamos al conflicto, vamos a ir a la situación de deshuello, vamos a hacer daño y vamos a ganar esto, sea como sea. Las victorias en esta materia son siempre victorias pírricas. Siempre se pierde. Por eso, lo mejor en forma de ganar un conflicto de familia es a través de la mediación, de la negociación, de la vía de la conciliación, de que se den cuenta que la pareja, sobre todo, que ellos tienen mucho más que ganar que perder en un conflicto contencioso, pero sobre todo los que más tienen que ganar son sus hijos, porque desde luego los que no se separan de su padre ni de su madre son los hijos. Yo digo siempre que un divorcio, que lo que es para toda la vida no es el matrimonio, lo que es para toda la vida es un mal divorcio. Entonces, señores, lo que hay que hacer es intentar mitigar las consecuencias de un mal divorcio. Vamos a ser los garantes de que el divorcio tenga las menos traumas posibles para la pareja que se divorcia y sobre todo para los niños que no tienen culpa ni se tienen que sin divorciar ni de su padre ni de su madre. Muy bien, Francisco, bienvenido a Costa Rica y deseamos que sea todo un éxito su estancia acá y que muchas personas se puedan beneficiar de su experiencia y su conocimiento. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por nuestra patina. Gracias.